¿Se acuerdan de estos globos espía chinos que estuvieron sobrevolando sobre Estados Unidos en varias ocasiones hasta que en un punto se hartaron de esta situación y empezaron a lanzar y desplegar aviones de combate? Y hasta que uno de ellos lo tumbó, otro de ellos alcanzó a irse, otro pasó sobre México y muchos países empezaron a levantar la mano y dijeron, pues por aquí han estado pasando también, pero no habíamos hecho nada, ¿no? Y ahora, Taiwán, hace una semana también denunció otro globo espía chino, pero en las últimas horas dos globos chinos vuelven a aparecer en esta ocasión sobre Taiwán otra vez El portavoz del Ministerio de Defensa asegura que estos aparatos han estado volando sobre ese lugar En un punto pasaron por el este y luego volvieron a desaparecer Pero estos globos chinos han estado sobrevolando en la línea de Taiwán y entre la línea de Taiwán y China y dentro incluso de la misma isla Hasta el momento no han disparado los taiwaneses, pero ya están observando estos avistamientos que se producen constantemente cerca de la ciudad de Keelung tras cruzar el estrecho y rumbo hacia diferentes puntos taiwanes Los globos se habrían dirigido hacia el este y desaparecieron según lo que reportan a eso de las nueve de la noche y otro de ellos a las cuatro y media de la tarde El portavoz del Ministerio de Defensa asegura en su análisis que estos reportes de momento no se sabe de qué son, pero podrían ser o espías o podrían ser también meteorológicos Así que por eso mismo se han pasado pues esta situación tranquilamente digamos no han querido disparar, pero el avistamiento se produce otra vez después de que el ministerio dijera que había avistado estos globos desde el primero, desde el 8 de diciembre y luego estos el día de hoy para ellos el día de mañana porque están ellos en 19 ya pero se convierten en un tema político tenso hay tanta tensión que a lo mejor globos que igual no tengan problema que no sean espías tal vez, pues ya empiezan a generar tensión y problemas El ejército de Taiwán el mes pasado tuvo que repeler cuatro intentos de las fuerzas chinas de acercarse a la zona sensible tuvieron que lanzar aviones y pasar cerca para que se dieran cuenta que ya estaban a punto de atravesar una zona que les pertenece a Taiwán Bueno, pues así las cosas en estos momentos con el tema de los globos supuestamente espías, pero bueno ahora, otra situación también importante ya se está advirtiendo de que se ha confirmado el primer caso de la variante de COVID-19 llamada Pirola síntomas, ahorita los comento, pero esto me refiero a la Ciudad de México o sea, en la Ciudad de México se reporta ya el primer caso las autoridades sanitarias del país han confirmado el primer caso de la variante JN-1 de COVID-19 considerada altamente contagiosa aunque pues no es necesariamente más peligrosa ni nada de eso según el último informe del registro oficial de COVID-19 de la Dirección General de Epidemiología esta variante pertenece al linaje BA2.86 denominado Pirola del SARS-CoV-2 según lo que reportan esta tiene una alta gama de contagio o sea, es muy contagiosa y según los especialistas podría transmitirse vía intestinal y aérea esa es la forma de contagio intestinal y aérea lo cual dice es diferente en ese sentido a las subvariantes registradas previamente el doctor Alejandro Macías excomisionado nacional para el control de la influencia en 2009 a través de sus redes comentó que Pirola dominó la semana 46 durante una disminución en las hospitalizaciones en Singapur sin embargo, tres semanas después es 500% más alto o sea, que sí hay pues un pico alto en Singapur de casos de Pirola y esto podría estar pasando en otras partes del mundo incluyendo obviamente México ya que tenemos el primer caso también cuidado porque pues ya en Estados Unidos también se han reportado es muy contagiosa pero dice no causa casos más graves así que también eso es importante decirlo ¿verdad? bueno por cierto, el mismo doctor Alejandro Macías también afirma que las vacunas parecen funcionar bien contra esta variante la JN1 Pirola por otro lado afirman que con los cambios que se están dando esto en el planeta pues espera que empiecen a aparecer más lagos así color rosa esta por ejemplo es la laguna Hood en Australia en el océano cerca del océano Índico donde en diferentes zonas en diferentes lagos del mundo van a aparecer este tipo de lagunas color rosadas y los detalles ahí se los voy a comentar ¿no? primero que nada estos lagos se obtienen por la colección de bacterias y algas que viven en el agua y debido a los efectos que hay de cambios en el clima es cuando empiezan a aumentar pueden comenzar a tornarse rosados debido a esos cambios en las temperaturas según se sabe el lago Hiller la laguna Hood el lago Bumbunga el lago McDonnell y entre otros lagos en Australia por ejemplo han empezado a aparecer así color rosados en este caso son lagos salados por cierto se espera que los niveles más bajos de precipitaciones en algunos puntos las sequías que se puedan dar generarían ambientes cambiantes que alterarían la cantidad de bacterias y de algas que hay en la zona cambiando de color a color rosa rojo verde entre otros colores va a depender según los expertos como un consultor ambiental llamado Tilo Machenboer que asegura que va a depender mucho de la hidrología del momento y obviamente de los cambios en temperaturas que se puedan dar pero si cambios por ejemplo en la cantidad de lluvias que llega en el uso excesivo de las aguas de ese lago etcétera dice si una gran lluvia cayera sobre el área de Guernardón una laguna se vería afectada y cambiaría otra vez de color los lagos suelen tener periodos cálidos y periodos también secos pero cuando es extremo entonces estos pueden generar cambios en sus colores cambiando de tema este enorme iceberg que está empezando a moverse podría ser una buena y una noticia también mala depende como lo veas pero miren es que esta masa de hielo de un billón de toneladas aproximadamente es uno de los o el A23 es uno de los icebergs más grandes de toda la historia se había atorado en algún punto ya por el 2020 y ahora mismo está volviendo a avanzar este iceberg mide aproximadamente 3.900 kilómetros cuadrados de superficie lo que implica que supera el área emergida a cualquiera de las islas de España según lo que reportan pero quizás la métrica más impresionante es su masa aproximadamente la de un billón de toneladas aseguran que va a cruzar la península antártica adentrándose primero al océano austral donde quedará a la merced de la corriente círculo polar antártica lo que sí pudiera ayudar un poco es a disminuir las temperaturas en algunos puntos del océano por eso creen que tal vez tal vez sea un poco una buena noticia en ese sentido si tal vez baja las temperaturas en algunos puntos pero también podría verse un lado negativo en el que cambiara las rutas de la pesca si llegara a afectar por ejemplo los sedimentos por ejemplo podrían afectar pues las zonas donde vaya pasando sedimentos que traga el mismo pedazote de hielo aseguran que los icebergs suelen estos icebergs proveer nutrientes a las aguas por las que pasan creando ecosistemas florecientes recientes dice y también bueno pues esto pudiera ayudar a que haya buena pesca a que vamos ayuda al medio ambiente en las zonas donde pase esa es una de las posibilidades pero de momento pues siguen estudiando este enorme iceberg como dicen allá en España o iceberg siguen las protestas de granjeros de agricultores campesinos en Francia pero ahora también en Alemania también están utilizando tractores para protestar contra una subida de impuestos así que pues también por allá se están complicando las cosas y bueno pues vámonos a otra información en unos momentos más gracias por darles esa manita para arriba por suscribirse a toda la comunidad que es miembro del canal de verdad muchas gracias a todos los que están suscritos también y bueno nos vemos más adelante en otro video gracias por ver el video ¡Gracias!